Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este mes de febrero compartiendo con todos ustedes todo el acontecer de nuestro sector agropecuario, la mejor información de nuestro agro. Les recordamos que pueden comunicarse con la producción de nuestro programa al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.com.ar Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Estamos preparándonos para participar un año más de la nueva edición de Expo Agro en la provincia de Buenos Aires. En instantes estaremos adelantando el programa de actividades y todo lo que vamos a realizar en esta mega exposición. Si les parece, comenzamos rápidamente. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. A pocas semanas de una nueva edición de Expo Agro, conocemos algunas de las actividades que componen el programa de una de las principales exposiciones de nuestro país. Va a haber alrededor de 600 empresas, de las cuales, por supuesto, el gran fuerte tiene que ver con la maquinaria agrícola, con los insumos, con los servicios de cultivos. El Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA detectó un nuevo virus en lavanda en nuestra provincia de Córdoba, produciendo zonas amarillentas por esta infección. Como es una detección reciente de este virus en este tipo de cultivos en Argentina, no conocemos el daño que puede estar ocasionando en Argentina. En nuestro espacio de análisis y opinión te contamos cómo arrancó el comercio de la carne en este 2022 y qué se espera para el transcurso del año. El comercio de carne vacuna arrancó el año con indicadores en baja. Los precios de los granos a nivel mundial siguen en alza. Las causas y las perspectivas a tener en cuenta para los próximos meses. Así que lo más probable es que tengamos estos niveles de precios, que se mantengan. El campo de escuela de la Facultad de Agronomía ya está sistematizando integralmente todo su predio. Importante proyecto para conservar el recurso más preciado, el suelo. De alguna manera, solucionar este tema del escurrimiento nos llevó a plantear un proyecto que tuvo el aval, digamos, del decanato. Pulverizadoras usadas como nueva, una interesante estrategia de los clientes por PLA para crecer prestando un servicio de calidad. Me gusta salir al campo y sé que no llego a tener una máquina cero kilómetro, pero siempre digo, puede ser usada, pero cuando sale del campo, por más que usada sea, si está bien reparada, me va a dar la misma satisfacción que una máquina cero. Pero mediando el mes, Mario Navarro nos anticipa cómo va a estar el clima en los próximos días. Se prevé condiciones de tiempo inestable en toda la semana en la provincia de Córdoba. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Luego de la presentación de los títulos, comenzamos rápidamente a desarrollar nuestro programa de hoy. A pocas semanas de una nueva edición de Expo Agro, conocemos algunas de las actividades que componen el programa de una de las principales exposiciones de nuestro país. Vemos el informe. Estamos avizorando una Expo realmente muy importante en cuanto a cantidad de empresas que participan. Va a haber alrededor de 600 empresas, de las cuales, por supuesto, el gran fuerte tiene que ver con la maquinaria agrícola, con los insumos, con los servicios de cultivos, obviamente con la tecnología. Donde se reúnen las dos puntas, Iván, que es el vendedor con la posibilidad de ofrecer una mayor oferta, un mejor financiamiento, un crédito diferencial, y el comprador, que es el productor agropecuario, el asesor de los campos, el contratista. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar que va a tener el visitante? Mirá, lo que estamos pidiendo en cuanto a protocolos tiene que ver con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos con un equipo nuestro de protocolo y a la vez trabajamos mancomunadamente con el gobierno de la provincia. Se va a solicitar el pase sanitario, es decir, se va a pedir la vacunación para poder ingresar. Después, dentro de la exposición, estamos hablando de una exposición de 200.000 metros cuadrados, cielo abierto. Los stands también tienen un aforo diferente para que corra el aire de distinta manera, el viento cruzado o el aire cruzado, como se le dice, no soy experto, pero el distanciamiento en los sectores que son cerrados, el uso de barbijo. Pero bueno, hay que hacer hincapié que es una exposición, prácticamente en su totalidad, cielo abierto. Vamos a tener una jornada de jóvenes donde se va a tratar y se va a buscar de brindarles soluciones a quienes participan vinculadas con la inserción laboral y no perder oportunidades. Esto va a ser el martes 8, que es el día inaugural de Expo Agro, edición de IPF Agro. Y después vamos a tener la jornada de mujeres en el agro, que va a ser el día miércoles. El centro de expertos, que es en este ámbito donde técnicos principalmente del INTA van a estar asesorando en cuestiones agropecuarias a los visitantes. Y el tecnódromo, para resumirte también, Iván, es el ámbito donde se presenta la mayor tecnología en dinámica, en demostración, en los cultivos que tenemos en el predio. Uno destinado a la agricultura específicamente y otro destinado a maquinaria de ganadería. Y ya con esto cierro, no me quería olvidar, Iván, de los plots. Este año vamos a tener una mayor cantidad de plots, que son estos espacios de cultivos de las empresas semilleras, donde presentan sus avanzadas en cuanto a cultivos y tecnología. Está sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 225. Es en la entrada de la ciudad de San Nicolás. El predio es un predio ferial y autódromo de San Nicolás. Es un predio hermoso, con un ingreso muy fácil, muy fluido, y con la posibilidad, como dijiste vos bien, de ir a pasar el día completo, no solamente de hacer negocios, que es el fuerte de Escuagro, sin duda. Así que, bueno, nos invitamos a todos del 8 al 11 de marzo en San Nicolás. Ya estamos en la cuenta regresiva de Escuagro 22, que luego de dos años de estar sin exposiciones en la Argentina por la pandemia, nos encuentra nuevamente preparándonos para esta puesta en escena tan importante que son las exposiciones. Y, bueno, de la mano de Escuagro, que es esta vidriera, digamos, no solamente en el mercado interno, sino también en el mundo, donde podemos dar a conocer nuestros productos y todo el desarrollo que la empresa tiene. Vos sabés que nosotros tenemos nuestro eslogan de hace unos años, desde hace unos años, que es Buenas Cosechas. Entonces, por eso, la puesta en escena de Pierre Santi este año en Escuagro va con una puesta en escena diferente donde queremos tener un espacio para nuestros clientes y clientes amigos donde puedan sentirse cómodos y podamos compartir realmente un buen momento. Y sin lugar a dudas, Iván, que, bueno, toda la expectativa puesta, obviamente, en la presentación de productos. Nosotros hace dos años presentamos en Escuagro el prototipo del Draper de F2000. Después de dos años, ya el producto está muy validado, absolutamente posicionado. Entonces, los clientes se van a encontrar ya con un producto maduro que está funcionando muy bien, con mucha demanda y muy buenos elogios de nuestros clientes hacia el producto. Van a ver, por supuesto, la tradicional plataforma convencional reformada, Lona, por nosotros, que es nuestro producto, digamos, que siempre sigue con mucha expectativa en la cartera de productos y vamos a tener una renovación sobre lo que es el cabezal hilerador Pierre Santi para los clientes que nos vienen siguiendo y que se acuerdan que hace ya más de seis años que estamos todo en el trabajo del sector porotero acompañando todo este proceso de cosecha que es corte hilerado y después viene la recolección. Venimos con una renovación en ese punto y un producto nuevo que apunta a otro nicho de mercado que tiene que ver con corte y recolección que lo van a poder conocer en el stand. Va a ser una alternativa para quienes están en el rubro de los forrajes concretamente lo que es corte hilerado de alfalfa y demás van a poder conocer este producto que vamos a tener en Escoabro buenas promociones ya sea con descuentos sobre los productos que hace tiempo por ahí no teníamos y vamos a tener alternativas en financiación ya sea por los convenios que tenemos con banco y también por la financiación directa que tiene la empresa. Así que los esperamos a todos del 8 al 11 de marzo en nuestro stand en Escoabro en San Nicolás para que podamos seguir compartiendo buenos momentos. El centro de investigaciones el CIAP del INTA en la provincia de Córdoba detectó un virus en lavanda produciendo zonas amarillentas por esta infección. Vemos de qué se trata. En un cultivo de lavandín super que es un híbrido entre especies de lavandas ubicado en la provincia de Córdoba detectamos plantas infectadas con el virus del mosaico del alfalfa que es un miembro de la familia bromoviride género alfamovirus. Lo detectamos en la zona de Alta Gracia iniciado por una consulta que nos llegó desde los productores. Es un virus que se encuentra en Argentina que está ampliamente distribuido afectando diversos cultivos de importancia económica como por ejemplo alfalfa, soja por mencionar algunos. Bueno, los síntomas que producen las plantas afectadas las hojas desarrollan zonas amarillentas que se conocen como moteado clorótico que es un síntoma característico de la infección por este virus. Muy probablemente este virus infectó el cultivo de lavandas, lavandinas en este caso a través seguramente del insecto vector el cual es un virus que se transmite por distintas especies de áfidos las cuales están presentes en nuestro país además se transmite por semilla y por esquejes y esta última forma de transmisión tiene en particular importancia porque el cultivo de lavandas y lavandines se multiplica por esquejes y si los productores parten de un material infectado van a estar multiplicando también y dispersando el virus. El lavandín y las lavandas se producen en diferentes provincias y estos cultivos corren riesgos de ser infectados por este virus porque el virus está presente en Argentina afectando muchos cultivos como alfalfa trébol tomate por mencionar algunos contamos con la presencia del insecto vector y además como mencioné antes se puede transmitir por semillas y mecánicamente por esquejes digamos por ejemplo las lavandas son plantas correspondientes a especies y los lavandines son híbridos entre esas especies que se busca algún mejoramiento como es una detección reciente de este virus en este tipo de cultivos en Argentina no conocemos el daño que puede estar ocasionando en Argentina pero por ejemplo en otros países donde si está reportado este virus en este tipo de cultivos como por ejemplo en España e Italia por mencionar algunos bueno los autores han reportado pérdidas en lo que es la producción de aceites esenciales y los aceites esenciales es uno de los destinos principales de su cultivo a continuación presentamos las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y la cotización del dólar oficial en el cierre de la semana Precios en el mercado de Rosario soja 45.530 pesos trigo 25.637 pesos maíz 25.530 pesos sorgo 23.400 pesos girasol sin cotización y el dólar oficial cerró esta semana a 106 pesos para la compra 112 pesos para la venta quédese en campo directo en instantes estos temas en nuestro espacio de análisis y opinión te contamos cómo arrancó el comercio de la carne en este 2022 y qué se espera para el transcurso del año el comercio de carne vacuna arrancó el año con indicadores en baja los precios de los granos a nivel mundial siguen en alza las causas y las perspectivas a tener en cuenta para los próximos meses así que lo más probable es que tengamos estos niveles de precios que se mantengan todo esto y mucho más aquí en campo directo servicios jurídicos e inmobiliarios leandro peñalosa y asociados más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas empresas e instituciones leandro peñalosa y asociados laguna larga córdoba nosotros cuidamos tu campo pero el que arriesga sos vos usa la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones informate con tu asesor matriculado colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de córdoba son tiempos para reinventarse para pensar cuál es nuestro propósito estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas romper con los límites geográficos y que te sientas cerca estés donde estés entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones por eso nos adaptamos crecemos nos transformamos para seguir brindándote lo mejor nueva web de la bolsa de cereales de córdoba descubríla www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas Nuevas Sembradoras Pla Emerge Con cuerpo de siembra John Deere Precisas Productivas Robustas y Confiables Con sistemas Autotrailer y tiro de punta Nuevas Sembradoras Pla Emerge Para grano grueso Pla Conocimiento que hace crecer Logros Carnes Argentinas una empresa familiar dedicada a la producción de alimentos proteicos esenciales para el desarrollo humano Logros apostando a un proceso productivo cada vez más sustentable Vacunación COVID-19 El gobierno de la provincia convoca a los adultos responsables de niñas, niños y adolescentes en edad escolar a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el coronavirus para garantizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2022 Así lograremos tener más educación con seguridad sanitaria Por ello se recuerda que se encuentran habilitados vacunatorios en toda la provincia Pueden consultarse en cba.gob.ar Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Córdoba Hoy en nuestro espacio de análisis y opinión a cargo del periodista agropecuario Alejandro Royan te contamos cómo arrancó el comercio de la carne en este año 2022 y qué se espera para el transcurso del año El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El comercio de carne vacuna arrancó el año con indicadores en baja Si vemos el nivel de faena registrado en los frigoríficos nacionales fue de 971.800 cabezas lo que significa una caída del 2.6% si lo comparamos con enero del año anterior en cuanto a la producción de carne fue de 223.000 toneladas lo que significó también una caída del 2.5% ¿Qué sucedió con todo ese volumen de carne? Es que el consumo tampoco absorbió demasiado sino que cayó un 1.8% hasta llegar a 40.8 kilos por habitante por año en cuanto a las exportaciones durante este primer mes del año fueron de 65.000 toneladas resproducto lo que significó una caída del 6.2% ¿Qué sucedió el año pasado? Las exportaciones cerraron con 804 toneladas peso producto lo que significó una retracción del 11% Eso significó una facturación de 2.788 millones de dólares lo que representó una suba del 2.3% Los analistas advierten que si no hubiera habido restricciones por parte del gobierno esos ingresos hubiesen sido de 3.190 millones de dólares lo que hubiese representado un aumento de casi el 17% ¿Qué puede pasar en lo que resta del año? Seguramente va a haber una menor oferta de carne teniendo en cuenta que la sequía va a impactar en lo que es la zafra de terneros y ya se habla de que va a haber 600.000 terneros menos a eso habría que sumarle el impacto que están teniendo los incendios en corrientes donde también la retracción en la producción de terneros se habla de que sería de 80.000 terneros adicionales lo que eso va a impedir que justamente ese volumen o esa cantidad de cabezas puedan ser engordadas en la región pampeana en cuanto a la demanda se habla de que puede llegar a haber un equilibrio teniendo en cuenta que las exportaciones van a estar seguidas de cerca por el gobierno teniendo en cuenta el acuerdo que existe con los frigoríficos y habrá que ver qué pasa con el consumo interno donde la caída en el poder esta semana la bolsa de cereales de córdoba realizó el encuentro de vinculación 2022 con periodistas agropecuarios de nuestra provincia uno de los principales temas vertidos en esta reunión fue el alza de los precios internacionales de los granos las causas y las perspectivas para tener en cuenta para los próximos meses buenas tardes Iván ¿cómo estás? bueno tal como vos decías en el último mes vimos un gran crecimiento de los precios que ese crecimiento de los precios se empezó a motivar principalmente por la sequía que está atravesando lo que es los principales productores del hemisferio sur como Brasil Argentina y Paraguay que eso impulsó bastante los precios porque se recortaron las estimaciones de producción de estos tres países principalmente lo que es soja tuvo un fuerte recorte entonces eso hizo impulsar los precios esa fue la principal causa sin embargo hay otros factores a nivel global que también están incidiendo en ese incremento de los precios como por ejemplo el petróleo que está también tomando dinamismo el mayor precio de los últimos ocho años y un contexto internacional de tasa de interés que por el momento siguen en niveles muy bajos y que pueden llegar a aumentar en el futuro que es una señal de riesgo pero por el momento estamos teniendo estos precios que son la verdad que bastante elevados tanto en soja como en maíz bueno si nosotros vemos en Brasil se ha esperado una cosecha récord de 144 millones de toneladas al inicio de la campaña y hoy estamos hablando de 125 Argentina se recortó en 8 millones de toneladas de 48 40 y Paraguay en unas 4 millones de toneladas también de 10 y medio a 6 millones y medio de toneladas así que en conjunto lo que es la oferta de Sudamérica que ya empieza a salir el mercado en Brasil ya se está cosechando son 30 millones de toneladas menos de la que se esperaba y pasamos de tener una campaña récord a ser la campaña más baja en 4 campañas así que obviamente es un ingrediente alcista para los mercados así que lo más probable es que tengamos estos niveles de precios que se mantengan pero hay que seguir prestando atención y también a otras variables como decía al inicio como la tasa de interés de Estados Unidos que puede llegar a subir y eso tendría un efecto negativo porque muchos fondos que están invirtiendo en el mercado de granos se pueden llegar a retirar y eso generaría una presión bajista en los precios así que eso hay que seguirlo con atención en las próximas semanas bueno aproximadamente se han vendido el 84% de la soja de la campaña 2021 y estamos hablando que quedarían aproximadamente unas 6 millones de toneladas que son aproximadamente 3.800 millones de dólares si la evaluamos a los precios actuales y lo que es maíz también se vendió el 80% la exportación fue récord el aumento de los precios ha permitido compensar en parte las pérdidas productivas algunas semanas más se van a empezar a cosechar los cultivos entonces hay que seguir de serie cuáles son los resultados productivos y obviamente también seguir de cerca el mercado para ver cuál va a ser el valor que vamos a poder obtener cuando estemos cosechando realmente quédese en campo directo en instante este tema el campo de escuela de la facultad de agronomía ya está sistematizando integralmente todo su predio importante proyecto para conservar el recurso más preciado el suelo de alguna manera solucionar este tema del escurrimiento nos llevó a plantear un proyecto que tuvo el aval digamos del decanato todo esto y mucho más aquí en campo directo ver más allá donde lo conocido puede ser diferente dinámico flexible sorprendente el desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria expandiendo y facilitando la producción de alimentos siempre proyectando juntos Acron siempre Acron Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153-543-590 Pulverizadoras SIA de PLA Un pack de tecnología inteligente para potenciar tu trabajo PLA El valor de crecer juntos Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Preparate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades El doble de tecnologías Y el doble de oportunidades Dos años en una sola Expo Agro Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás Te esperamos Port PLA Para Porteña y Zona Concesionario Oficial PLA Unidades nuevas y usadas Port PLA Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Para esta campaña sumate a vivir la experiencia Sumabio Estrategia biológica para una agricultura sostenible Federación Agraria Argentina Filial Honcativo En el año de su centenario Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Este verano vayas donde vayas disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo Carne Argentina Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar La nueva veterinaria Venta de insumos y servicios médicos veterinarios para grandes y pequeños animales Somos distribuidor oficial Weysur Service Oficial Rodeg y representante de inoculantes Palaversich La nueva veterinaria Tucumán 93 Porteña Una mala para la soja China podría reducir su demanda de soja en 30 millones de toneladas como parte de las medidas que buscan limitar su dependencia a los cereales importados La administración La administración nacional china ya emitió el año pasado directrices en este sentido que recomendaban la reducción de la harina de soja y el maíz en la alimentación de cerdos y aves de corral El país asiático ha afirmado que impulsar la propia producción de soja será una importante tarea política para el 2022 después que la producción de la oleaginosa cayera en el periodo anterior Ingresamos a un nuevo segmento de nuestro programa y ahora te contamos que el campo escuela de la facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ya está sistematizando integralmente todo su predio importante proyecto para conservar el recurso más preciado el suelo Bueno esto digamos es un tema que tiene bastantes años digamos de problemática digamos fundamentalmente acá el tema es la transitabilidad de los caminos y esa en el caso de la facultad que tiene varios kilómetros donde los colectivos tienen que transitar se dificulta en la época de lluvia de alguna manera nosotros tomando ese tema para solucionarlo dijimos que hay que hacer un ordenamiento hidrológico integral del campo de manera tal de que los excedentes que salgan de los lotes no generen problemas y digamos transiten por sus causas naturales digamos hay un problema asociado al tema del escurrimiento que es la erosión hídrica y por ahí decimos nosotros llueve blanco y escurre oscuro entonces en el escurrir oscuro va materia orgánica va arcilla va minerales micronutientes y en el fondo es una pérdida de capital digamos de quien tiene ese problema de alguna manera solucionar este tema del escurrimiento nos llevó a plantear un proyecto que tuvo el aval digamos del decanato para que nos pusiéramos en marcha e hicieran por primera vez un ordenamiento hidrológico digamos ex profeso para solucionar este problema lo que pasa que era una deuda pendiente que había en el campo de sistematizarlo de una buena vez por todas porque es un campo que tiene sus complejidades en materia de relieve y entonces eso originaba no cierto vías de escurrimiento hacia lados distintos tanto hacia el norte como hacia el sur y la decisión acá de Gustavo no cierto de con todo el equipo de ir para adelante y decir bueno de una vez por todas tenemos que sistematizar el campo como Dios manda y en eso estamos así que bueno el proyecto tiene el paradigma de la gestión integra de cuencas entonces está dentro tenemos que buscar todos esos vínculos con todo lo que nos vincula con el entorno así que lo primero para poder pisar el suelo y traer las maquinarias hay que tener la gente capacitada el tiempo disponible la logística y todo eso así que es muy interesante poder plasmar en el terreno todas las obras que se diseñaron sin una visión integrada sin un paradigma de la integralidad no se puede ejecutar una de las funciones de este tipo de campo de escuela es que son didácticos productivos y entonces la función didáctica de esta actividad que estamos encarando es realmente tiene una trascendencia muy muy fuerte y la apuesta que estamos haciendo a eso va en ese sentido la primera etapa fue la caracterización regional la delimitación del área de aporte de la cuenca de aporte al campo esa etapa ya está cumplida y se dimensionaron son las obras en un 30% de la superficie del campo se marcó y se está ejecutando ahora hay un 70% de obras realizadas y bueno la verdad que esto es continuo la idea es poder hacer bloques de trabajo de manera adecuada la erosión hídrica es el cáncer de la tierra y como tal necesita acciones concretas para detenerlo y me parece que la gente tiene que entender que el patrimonio que el patrimonio que el principal de su empresa es la tierra estábamos hablando ayer casualmente valores del orden del 70 al 90% del capital total de una empresa lo representa el factor tierra entonces que se animen a consultar con sus profesionales amigos sus conocidos y esto es una digamos Córdoba ha empezado hace un par de años atrás con esta política del gobierno actual con un fuerte énfasis en la conservación del suelo y creo que eso es un poco la tónica que debemos de alguna manera seguir campo directo participa del CIPAGA círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba a continuación presentamos la agenda de actividades del agro y la industria del 8 al 11 de marzo llega al predio ferial y autódromo de San Nicolás Expo Agro 2022 edición YPF Agro la mega muestra agropecuaria más grande de la región será en esta oportunidad para que toda la cadena se reúna nuevamente para renovar energía potenciar acciones comerciales y multiplicar vínculos ¿Qué desea en campo directo? en instantes estos temas pulverizadoras usadas como nueva una interesante estrategia de los clientes por PLA para crecer prestando un servicio de calidad me gusta salir al campo y sé que no llego a tener una máquina cero kilómetro pero siempre digo puede ser usada pero cuando sale del campo por más usada sea si está bien reparada me va a dar la misma satisfacción que una máquina cero pero mediando el mes Mario Navarro nos anticipa cómo va a estar el clima en los próximos días se prevé condiciones de tiempo inestable en toda la semana en la provincia de Córdoba todo esto y mucho más aquí en Campo Directo si tenés que renovar tu flota de vehículos en Autohouse te esperamos para que puedas comprar cualquier modelo de la línea Volkswagen de la forma más conveniente pagando con granos ahorras retenciones de IVA ganancias y gastos bancarios si pagando con granos llamanos al 0800 345 0439 o visita cualquiera de nuestras 5 sucursales en Córdoba Carlos Paz Río Tercero y Río Cuarto Autohouse en Villa María pampero ropa urbana para el hombre y la mujer canchera cómoda y a la vanguardia de la moda indumentaria industrial y rural calzados y telas técnicas precios especiales a empresas ferreterías y veterinarias llegamos a todo el país José Ingenieros 32 Villa María Alcanzá el máximo rinde en tu campo con Aliaz optimizamos el efecto de tus fitos sanitarios ayudándote a alcanzar la mayor eficiencia al menor costo Aliaz más de 20 años al lado del productor argentino Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Uncativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 BEMIX es mucho más que un inoculante para silo BEMIX es él es ella son ellos somos nosotros BEMIX somos todos sé parte vos también BEMIX un producto Nexus Agro Tolvas Autodescargables Bainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible en 2020 nos transformamos porque creemos que transformarse es adaptarse transformarse es evolucionar transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno transformarse es cambiar es crecer en Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible Piersanti buenas cosechas hay otra agricultura granaria semillas fiscalizadas de garbanzo variedades disponibles 2021 Felipe ONC INTA Kiara ONC INTA y Norteño Granaria liderando el desarrollo genético para los próximos años Luis Ángel Lanzioni importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades producir soñar avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 tu oportunidad tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli la fuerza de la innovación ingresamos ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento de nuestro programa campo directo nos ubicamos ahora en Villa Concepción del Tío una interesante propuesta de contratistas rurales que acondicionan pulverizadoras y las dejan como nueva una interesante estrategia de clientes de Portpla para crecer prestando un servicio de calidad Estamos en el departamento San Justo en Villa Concepción del Tío provincia de Córdoba nosotros somos prestadores de servicios de pulverización nos hemos iniciado en este rubro en el año 2019 siempre fue el objetivo de comprar una máquina y probar por mi cuenta en el año 2019 vamos con mi hermano de vuelta a la gente de Portpla a Portenia y tenemos la oportunidad de charlar un poco con Julio y bueno ellos tenían una máquina de la cual yo había ido el año anterior y la había visto y había querido comprarla y no habíamos podido cerrar el negocio y Julio nos dio una mano ahí está la máquina se las vendo les doy una mano con repuestos ustedes reparen traten de hacer andar y bueno así fue y la reparamos y salimos a hacer una campaña con el objetivo de lograr hacer 7000 hectáreas para poder satisfacer las necesidades que teníamos que se debía repuesto a Julio sabemos que la campaña son un par de meses en verano y después se termina me gusta salir al campo y sé que no llego a tener una máquina cero kilómetro pero siempre digo puede ser usada pero cuando sale del campo por más usada sea si está bien reparada me va a dar la misma satisfacción que una máquina cero aquí ya es una 2850 trocha 262 con 28 metros 5 secciones tiene esa máquina con esa máquina nos iniciamos y esta es una 3250 con 9 secciones con corte automático neumático y esta máquina es modelo 2014 y aquí es el modelo 2008 a esta máquina bueno este año cuando la terminamos de arma le pusimos un sistema de pulverización dirigido with the quadro a nosotros nos gusta que las máquinas lleguen al campo limpia que las máquinas va que los chicos hoy tenemos dos chicos que nos están ayudando tengan todos sus elementos de seguridad no dejar residuos en el piso mis clientes en ese sentido son exigentes no me molesta porque como tengo los clientes quizás más exigentes también tengo los clientes más cumplidores en el año 2020 cuando salimos de vuelta a hacer la campaña me encuentro en un aprieto que ya la cantidad de hectáreas eran muchas hacemos 20.000 hectáreas entonces terminando la campaña decidimos con mi hermano comprar la segunda pulverizadora bueno aparece un cliente que tenía un volumen de hectáreas casi que lo duplica a ese volumen de hectáreas y de vuelta entramos en la misma situación y hace 15 días le compramos la tercera pulverizadora a Port Pla que bueno hay con la gente de Port Pla Julio Bianchotti y Pedro Molinares y a nosotros nos dejan muy contentos porque ellos siempre nos han dado lo que hemos necesitado siempre se portaron muy bien con nosotros entonces tenemos un compromiso hacia Port Pla también nosotros como ellos quizás lo tengan con nosotros Pla nacional para mí es lo mejor que hay y bueno tenemos también un servicio técnico y eso por más que uno diga no es necesario nosotros sabemos que llamamos a Port Pla hoy por un problema de la máquina que desconocemos y está Danilo ahí con Julio que es uno de los encargados que tiene de mecánica de reparación de la máquina y bueno Danilo por teléfono te soluciona cualquier tipo de problema entonces nosotros buscamos tener un servicio técnico bueno porque somos prestadores de servicios con el costo se paga solo nosotros te doy un ejemplo para que vos tengas una idea hemos hecho un lote de 150 hectáreas que hemos cargado para 10 hectáreas hemos ahorrado 140 hectáreas o sea que el productor en un caldo que era de 40 dólares por hectárea para hacer una cobertura total cierto lo hizo con 10 hectáreas o sea que gastó 400 dólares para hacer 150 hectáreas ese productor se ahorró de 6.000 a 1.900 4.100 dólares consolidar al cliente o fortalecer nosotros hoy no estamos caracterizando que el cliente obviamente sigue viniendo a nuestro concesionario sino llegar a la tranquera al campo con nuestro producto nuestro repuesto que acá es fundamental para que el servicio siga funcionando que la máquina no se pare que bueno por plata se extendió creció y uno a veces no nos damos cuenta de la magnitud pero eso hace que el boca a boca y nuestros medios y nuestros canales sea que el producto que entrega de un usado es reparado a nuevo con una presunta garantía de funcionamiento porque sabemos que si uno entrega una máquina hay un feedback tiene que pagarla tiene que cubrir el el cheque o la cuota nosotros llegamos al cliente de una manera creemos distinta con nuestros vendedores con nuestros mecánicos con nuestros servicios de repuesto y bueno siempre estar agradecido porque ellos confían en nosotros y nosotros tratamos de brindarlo a men que sea un negocio de darle ese contacto estrecho directo que tenemos nosotros como comerciantes como concesionarios de esta marca importante que es Pla así que bueno nosotros acompañamos todo eso de esta unidad de venta en esta región en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba que es la localidad porteña que estoy muy agradecido a vos que siempre te llegas hasta nuestro pueblo que nos depara el clima para esta semana el pronóstico agroclimático de la mano de Mario Navarro presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo condiciones de tiempo inestable a partir de la próxima semana con tormenta de varia intensidad especialmente el día martes jueves y parte del día sábado en la provincia de Córdoba con valores acumulados entre los 35 y 69 milímetros calle Granizo los departamentos del oeste centro norte y noreste provincial se prevé condiciones de viento del sector sur con ráfagas y temperatura máxima en poco cambio las mínimas entre 16 y 18 grados y máxima entre los 28 30 y 32 por adelante el pasaje frontal ambiente cálido y húmedo con elevada sensación térmica de hasta 37 grados se prevé condiciones de tiempo inestable en toda la semana en la provincia de Córdoba auspiciaron este programa centro de investigaciones agropecuarias INTA somos el colegio médico veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más facultad de ciencias agropecuarias universidad nacional de Córdoba instituto de promoción de la carne vacuna argentina colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba facultad de ciencias agropecuarias universidad católica de Córdoba formando personas de ciencia con ciencia y compromiso bolsa de cereales de Córdoba muy bien y hasta aquí hemos llegado con todo nuestro material queremos agradecer los mensajes en redes sociales y los llamados a nuestra producción en breve estaremos respondiendo todas las inquietudes todos los comentarios de nuestros televidentes muchísimas gracias les recordamos que pueden seguir haciéndolo durante la semana al teléfono 0351 15 511 8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.com.ar nuestras redes sociales estamos en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de Youtube para que se suscriban es Campo Directo TV muchas gracias por la compañía nos reencontramos con ustedes el próximo sábado como siempre al mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que pasen un excelente fin de semana de Telefe Córdoba 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 de Telefe Córdoba